Pitágoras que muchos no conocemos por referencia, pero que son muchísimas las cosas que encierran precisamente a Pitágoras. Comenzando el siglo XXI, que es en el que nos encontramos todos, estamos inmersos en la era de la comunicación. La información nos llega por múltiples canales. Podemos establecer contacto en breves instantes con personas que se hallan en el otro extremo del mundo. Ciertos conocimientos que antes estaban restringidos a círculos elitistas, hoy en día se han vulgarizado y difundido y son de un dominio público, como todos sabemos. Sin embargo, nos hacemos una pregunta. ¿Es por ello más prometedor el futuro de la humanidad? ¿Es todo tan bonito como lo pintan las empresas que son punteras en comunicación? Bien, son preguntas que nos debemos hacer a todos nosotros. Sabemos que nuevas formas de comunicación han surgido en los últimos años. El FAS, la telefonía móvil, internet, que se han unido precisamente a las ya tradicionales, es decir, a la comunicación audiovisual, a la prensa escrita, a la radio, a la televisión, sin olvidarnos naturalmente de que en internet hay más de 3.000 millones de personas que están conectadas a ella. Bien, este auge de las comunicaciones contribuye a considerar la tierra como una aldea global, en el sentido de que la información nos llega con más rapidez a todos los rincones del mundo y además llega con más volumen y más información. Y ello es posible y es muy positivo desde el punto de vista de que amplias regiones que hasta ahora estaban aisladas, de las que apenas conocíamos nada, están saliendo de su reclusión secular y ello ayuda a que al estar a la vista de la opinión pública, el progreso de la civilización llega hasta ellas instaurando formas y gobiernos más democráticos, más de corte occidental. En sí, los medios de comunicación son neutros, es decir, ni buenos ni malos, son, como su propio nombre indica, un medio, vehículos para transmitir determinadas ideas o determinados conceptos. Y éstas sí que pueden ser buenas o malas. En general, si estudiamos cómo actúan los medios sobre la población independientemente del mensaje que transmitan, veremos que la oferta informativa es desmesurada. Realmente son bombardeadas por una gran cantidad de información en muy poco tiempo a través de los canales que hemos dicho, de canales tan diferentes. Bien, en general en la sociedad actual se buscan mucho las distracciones para no enfrentarse a uno mismo, para rehuir del vacío interior y la ansiedad producidos por la falta de estudio de sí mismo. Se busca distraer la mente en múltiples temas ajenos al propio espíritu. Se fomenta la divagación mental y esto lo único que produce es descentrar la mente y derrochar energías. Hay muchas costumbres en la sociedad actual, en la occidental, que contribuyen a esta dispersión de energías en las mentales. El hecho de ojear un periódico, hacer zapping con la televisión, cambiar de emisoras de radio, el whatsapp, el youtube, el instagram, el facebook, etcétera, hacen que la mente revolotee sobre muchos temas y que no se detenga ninguno y mucho menos que se profundice en ellos. Asimismo se concede excesiva importancia a los conocimientos intelectuales en detrimento de los valores morales. En los planes de estudio se atiborra la mente de los niños y jóvenes con materias la mayoría de las cuales no les serán de utilidad el día de mañana. En cambio, las materias del espíritu, los conocimientos de los valores morales que ayudan al ser a su transformación moral y a convertir a los niños y a las niñas de hoy en hombres y mujeres de bien, para contribuir a una sociedad mucho más justa, quedan relegados a segundo plano. La ciencia espírita nos enseña de forma clara, de forma inteligible las materias útiles para el espíritu. Los conocimientos que no solo se aprenden con la mente, sino en los cuales también interviene el corazón. Los conocimientos que se aprenden sobre todo por la práctica y la experimentación personal. También nos demuestra el espiritismo que el dominio de la mente es un factor clave para el progreso del espíritu. Dominio que solo se consigue de forma muy gradual y a través de múltiples existencias. Y sabemos que este dominio ha sido practicado ya desde hace muchos años en otras civilizaciones. Por ejemplo, en Pitágoras. Poco se sabe de la niñez de Pitágoras, nacido en Samos en el año 582, antes de nuestra era. Y lo que sabemos de Pitágoras es que es muy posterior a su desencarnación, en el año 507, antes de Cristo. Pues él nada escribió y tampoco ninguno de los miembros de su orden. Vivió en el siglo VI antes de Cristo y fue coetáneo de Buda, de Laoset y Confucio y vivió 30 años en Egipto. Y además tuvo relación con los druidas, es decir, aquellos sacerdotes de los antiguos galos y celtas. Este personaje, cuya historia ha quedado oscurecida por la leyenda, creó una serie de sectas filosóficas, políticas y religiosas a través del mundo griego, especialmente al sur de Italia y Sicilia. Las doctrinas pitagóricas a base de mística, matemáticas, música, etcétera, fueron proseguidas por los neopitagóricos de principio de la era cristiana. El pitagorismo tuvo una influencia importantísima sobre Platón y también sobre los neopitagóricos y los filósofos esotéricos de la antigüedad. Siendo muy joven, Pitágoras viajó a Mesopotamia y Egipto. Bien, Pitágoras era ciertamente instruido. Aprendió a tocar la lira, a escribir poesía y a recitar a Homero. Él decía una cosa muy interesante, esto que tenéis aquí, que el hombre era también un verdadero microcosmos en el que el alma aparecía como la armonía del cuerpo. El filósofo y matemático griego fue famoso sobre todo por el teorema de Pitágoras, que bien todos lo sabemos, pero que en realidad, en realidad, pertenece a la escuela pitagórica. Aunque los pitagóricos atribuían todos sus descubrimientos a Pitágoras, por lo que es difícil determinar con exactitud qué resultados son obra del maestro y cuáles son de los discípulos. Las doctrinas de su escuela, de este centro cultural, eran regidas por reglas muy estrictas de conducta. Estaba abierta a hombres y mujeres indistintamente y la conducta discriminatoria estaba prohibida. Sus estudiantes pertenecían a todas las razas, religiones y extractos económicos y también sociales. Y en este sentido entendían que la medicina tenía la función de restablecer la armonía del individuo cuando ésta se viera perturbada y siendo la música instrumento por excelencia para la purificación del alma, la consideraban por lo mismo como una medicina para el cuerpo. La música medicina para el cuerpo. ¿Cuántas veces hemos recomendado meditar, serenarnos y poner un poco de música de ambiente para que todo aquello nos armonice a cada uno de nosotros? Fueron los pitagóricos los primeros en sostener la forma esférica de la tierra y postular que ésta, el sol y el resto de los planetas conocidos, no se encontraban en el centro del universo, sino que giraban en torno a una fuerza simbolizada por el número uno. Se dice que Pitágoras declaró ser hijo de Hermes y que sus discípulos lo consideraban una encarnación del rey Apolo. Él protestaba contra la imagen de los dioses trazada por la mitología. Es el comienzo de una nueva era, una nueva época de la religión griega. Enseñaba la existencia de un único dios, un único dios que mantiene un mundo unido a la justicia, afirmando que este dios no piensa de manera humana ni tiene forma. Afirmaba que las almas eran inmortales y transmigraban y que conseguían su pureza a través del conocimiento y una serie de prohibiciones. Pitágoras creía también firmemente que había habitado en otros cuerpos humanos en épocas anteriores. La vida que sigue a la presente, decía él, no es un pálido reflejo, sino la verdadera y más intensa vida. El alma es eterna por ser semejante a los astros y tiene en ellos su verdadera morada. Predicaba a Pitágoras unas normas higiénicas basadas en tabúes como la prohibición de consumir animales, que parece ser que estaba vinculado con la transmigración de las almas. No aceptaba el ofrecer sacrificios de animales. Sin embargo, él aceptó la doctrina de la metensicosis. El vegetarianismo, en la antigüedad, tiene su origen en el pitagorismo. Pitágoras, ahora sí, aunque hoy es conocido como matemático, fue por encima de todo un ilustre pensador que supo conjugar los misterios iniciáticos de Egipto, Persia, y los refundió dentro de los pueblos del Mediterráneo. Y tales misterios consistían en el conocimiento de las leyes de la vida y de la muerte, la revelación del nacimiento y la comunicación del mundo oculto. Y comentaba una frase muy interesante también. Decía, la inspiración es una sugestión de los espíritus que nos revela el porvenir y todas aquellas cosas que están escondidas. No obstante, se tiene constancia de que existían dos tipos de enseñanzas en su escuela. Una era la doctrina a divulgar, disfrazada de rudimentarias mitologías, dirigidas a la masa inculta, y otra era la verdadera enseñanza, reservando su legítima comprensión a los adeptos más cualificados. Así, por ejemplo, ¿me quieres pasar, por favor? Sí. Así, por ejemplo, se ha de entender la reencarnación como un proceso evolutivo del espíritu, animando sucesivos y progresivos cuerpos humanos y no confundirla con la metensicosis que implica el regreso a formas animales ya superadas. Recordemos que el espíritu no retrocede. El espíritu duerme en el mineral, se agita en el vegetal, sueña en el animal y despierta en el hombre. Los pitagóricos llamaban espíritu o inteligencia a la parte activa o inmortal del ser humano. El alma, decía Pitágoras, es un ser superior, de origen divino, independiente del cuerpo del que es huésped o prisionera en su existencia terrena. Pasa de unos cuerpos a otros alcanzando la purificación. Los pitagóricos tenían un concepto propio sobre la armonía, fundamentalmente en la enseñanza, ya que la consideraban como la raíz de la salud. Y resaltamos el siguiente párrafo. Vuestro propio ser, vuestra propia alma, es un pequeño universo, pero está llena de tempestades y de discordias. El menester realizar en ella la unidad y la armonía, tan sólo entonces bajará Dios a vuestra conciencia. Participaréis de su poder y haréis de vuestra voluntad la piedra del hogar. Pitágoras fundó en Crotona un instituto donde concentró los más avanzados estudios de la época en materia de música, de poesía, de arte, medicina, geometría, matemáticas y filosofía, que trascendía en una forma de vida en comunidad, regulada por principios éticos que conjugaban ciencia y religión. La oración matinal era el primer ofertorio, el baño espiritual de belleza y armonía, el saludo del día. Era además el lazo que unía en estrecha fraternidad a todos los pitagóricos. Después de la primera oración diurna venía la hora general del silencio. Una inmensa paz, una profunda quietud se extendía por todo el recinto, cada cual tenía libertad de cumplir este precepto de callada meditación a su modo. Aquel silencio equivalía, pues, a una plegaria práctica y recorciente que trascendía luego a todos los actos del pitagórico. Consagraban cada día de la semana al cultivo de una virtud o una actividad determinada. Así, por ejemplo, el día solar era fiesta. La meditación matinal en ese día se desenvolvía en torno a esa virtud expansiva que ha de emerger de cada uno de nosotros. El segundo día era el día lunar, que era consagrado a la paciencia, a la dulzura. El tercer día era el de Ares, el dios de la guerra, dedicado al cultivo del valor. El cuarto se consagraba a Hermes, a la amistad y al buen trato. El quinto se dedicaba a Júpiter y se meditaba sobre el valor de los sacrificios en la unificación y origen de todas las religiones. En el sexto día, dedicado a Afrodita, la diosa del amor, predominaba la cualidad de la simpatía, de la amistad, de la dulzura, de la sintonía, del cariño que podemos manifestar. Y el séptimo día era el día de Cronos, dios del tiempo. Su virtud preferente era la continuidad, la comprensión y la perseverancia. Las horas que seguían a la meditación se dedicaban a los estudios, como el arte, la ciencia, la filosofía, en los primeros grados. La instrucción corría a cargo de los discípulos más adelantados, preparados expresamente por el mismo Pitágoras, para el ejercicio de esa materia. Y a los grados superiores de la enseñanza pitagórica, era el mismo maestro quien daba las lecciones. Pitágoras había instaurado la costumbre de realizar todos los ejercicios físicos con ayuda de la música, porque creía que ella, la música, suavizaba la brusquedad de los movimientos, hermanos, otorgaba majestad al gesto y armonizaba a la par el cuerpo y el espíritu. Aleccionaba convenientemente a sus discípulos y la preparación física iba acompañada del adiestramiento de los cuerpos sutiles en ellos. Las leyes superiores del hombre y del cosmos, las verdades eternas de la ética trascendental, las reglas de la sabiduría antigua, se iban imprimiendo así, insensiblemente, sirviendo al ideal armónico de perfección de las almas. Con Pitágoras hemos apreciado cómo la enseñanza estaba ordenada mentalmente. La concentración mental es un aspecto que contribuye personalmente y poderosamente a este dominio de la mente. Así como vivir el momento, el momento que todos estamos viviendo ahora. Por ello debemos acostumbrar a la mente a estar centrada en la actividad que se está desarrollando en el momento presente y no divagar en lo que se hará a continuación o al día siguiente. Debemos tratar cada tema uno a uno y no querer abarcarlos con la mente todos a la vez. Organizar el tiempo de manera que cada actividad se realice en el tiempo necesario y no querer hacer más actividades de las que se pueden hacer en un intérvalo de tiempo determinado. La idea fundamental es ayudar a la mente a centrarse en un solo tema, a concentrar sus energías, a ejercitarla en la gimnasia de la organización. Si no educamos la mente en ese sentido, pues la mente es como un caballo desbocado que salta de un tema a otro con la rapidez del relámpago. ¿Nos ha pasado eso a vosotros? ¿Verdad? No terminamos de hacer una cosa, ya queremos hacer la otra y no hemos terminado la otra, ya queremos hacer aquella cuando no hemos terminado ni siquiera la primera. Es un problema de educación de la mente. Prentin Mulford, en su libro Nuestras fuerzas mentales, señala una cosa muy interesante. Está editado por la editora Amelia Budit, este libro que vamos a ver luego. Dice que el valor y la presencia de espíritu son, en el fondo, una misma cosa. La presencia de espíritu implica, a su vez, el dominio del espíritu. El triunfo, en todos sus grados, es fundamental en el valor mental y físico. La cobardía y la falta del dominio del espíritu, continúa diciendo, son también aproximadamente una misma cosa. La cobardía tiene sus raíces en la impaciencia, en el hábito de la impaciencia o la falta de sosiego en todo. Podemos cultivar nuestro valor y aún aumentarlo a cada hora y a cada minuto del día. Hemos de llegar al pleno conocimiento de que cada una de nuestras acciones, cada una de ellas, aún la más insignificante de ellas, tiene dos distintos aspectos o fases. La acción por medio de la cual la podemos adquirir por toda la eternidad, es un átomo de la cualidad del valor a cuyo resultado hemos de llegar, indefectiblemente, gracias, gracias al cultivo de la reflexión. La reflexión, fijaros, en el hablar, la reflexión en el comer, en el escribir, la reflexión en el jugar, es decir, en todas y en cada una de nuestras acciones vitales, lo dice Prentiss Moulthorne. El estudio de la ciencia espírita nos enseña a vivir la vida con mayor armonía. Aquellos que ya lleváis ciento tiempo estudiando la doctrina o que nos visitáis, sabéis que vuestra vida ha adquirido una armonía que antes no teníais. De forma que nuestro pensamiento guarde una íntima relación con nuestro sentir. Ahora nos sentimos interiormente más sensibilizados. Y a su vez, nuestro hacer está en consonancia con nuestro pensar. Aquello que pensemos es aquello que hagamos. Hemos de tener presente todos nosotros que atraemos constantemente del mundo físico y también del mundo fluídico por nuestra forma de pensar y de sentir unas influencias u otras. Y por tanto, si todo nuestro ser se encuentra en un estado desarmónico, es sumamente fácil que inconscientemente o por dejadez, estemos en compañía de seres con influencias poco positivas para nuestra transformación y nuestro mejoramiento como espíritus. Por tanto, es importante, muy importante tener en cuenta los términos presencia de espíritu y vivir el momento. Acostumbrémonos todos a considerar la vida, los acontecimientos de nuestra vida en su verdadero aspecto. O sea, pensar que son el medio por el cual llevamos a la práctica las enseñanzas que nos ofrece la doctrina espírita. No existen actos insignificantes que desmerezcan nuestra atención como espíritus. No existen. Nuestra atención como espíritus, ya que es a través de estos, es en el trabajo diario. ¿Cómo nos desarrollamos cada uno en el día a día? En el campo de las virtudes. ¿Cuáles son? Por la sencillez, la humildad, la flexibilidad, la paciencia, el sosiego, la serenidad y, por tanto, que no se nos olvide el amor, esa fuente tan importante que es. Y es importante que reflexionemos al respecto de los estados de ánimo, los estados de ansiedad, de impaciencia, de estrés, en los que actualmente nos envolvemos debido a las condiciones de una vida ajetreada y antinatural, que es la que estamos padeciendo todos nosotros. No es nada positivo. Lejos de tener una conducta activa, más bien nos conducen a una continua agitación nerviosa. La costumbre de estar ausente o con la mente un paso por delante de lo que realizamos con el cuerpo físico nos lleva a vivir en constante ansiedad, a no disfrutar del tiempo presente. La precipitación de nuestros actos y de nuestras acciones nos coloca en esa situación. Se puede afirmar que la mente, debido a nuestra manera de pensar desorganizada y banal, es la causante del 95% de todos nuestros pesares. El 95% de todos nuestros pesares se lo debemos a la mente. Ante cualquier circunstancia, siempre tenemos dos posibilidades. O aceptarla, o rebelarnos. Y poner o poner resistencia como es natural. Como dice Prentiss Muldor, en ninguna de las acciones se puede dar a la vez más de un solo paso. Así pues, nunca hemos de poner en este paso más fuerza que la necesaria. Porque, cuanto más eduquemos la mente, en el sentido de concentrar sus fuerzas en un solo acto, como estamos hablando, prescindiendo en aquel momento de todo lo demás, más aumentaremos nuestra capacidad para poner toda la atención en un solo acto o en una sola dirección, que es lo que en ese instante debemos hacer. Hasta que no queda dado el primer paso, nunca hemos de pensar en el segundo. Y lo mismo sucede en el terreno de los pensamientos, ya que si pensamos de forma desordenada, viviéndolos con parcialidad, sin considerarlos uno a uno, conseguimos dos cosas. Primero, nos abrumamos sin poder adoptar una postura más constructiva. Segundo, pensar sin tino o con poco orden. Y esto conlleva a que los mismos pensamientos se repitan de forma asidua hasta que nos decidamos a solucionarlos, teniendo la serenidad y la presencia de espíritu necesarias para resolverlos. Nuestro trabajo espiritual, mis amigos, es inmenso, inmenso. Podríamos decir que es infinito. Porque siempre hay algo en nosotros para mejorar. Siempre tenemos algo para mejorar. Y para realizarlo, necesitamos de todo nuestro potencial, de toda nuestra energía, porque sin ella, el camino se nos hace más largo y pesado. Tenemos que distanciarnos de posturas arrogantes, pretenciosas y ambiciosas, que lo único que producen es una continua tensión nerviosa. Y ello es por querer planear o manipular los acontecimientos para que sucedan a nuestro gusto y a nuestro acomodo, viviendo una ilusión mental y no la realidad tal y como se presenta. La reflexión a través de la ciencia espírita nos impulsa a orar en un estado de mayor armonía y serenidad. Nos conduce a abrirnos al influjo de la vida, experimentándola tal como es y tal como viene. Deshaciendo nuestros esquemas mentales, enseñándonos a orar con una actitud más humilde y sencilla. En la convicción de que todo cuanto nos sucede es para nuestro bien, siempre será para nuestro bien, como espíritus que somos, acrecentando nuestra fe, haciendo más nuestra la expresión de que un placer la voluntad de Dios en mí. el cuerpo físico acaba haciendo lo que la mente piensa. Así que es bueno impregnarla siempre de pensamientos positivos, de buenas lecturas y de todo aquello que ayude al espíritu a progresar, a amarlo y sobre todo amar a todo aquello que está a nuestro alrededor. porque cuando el espíritu piensa en positivo, cuando pensamos en positivo, siempre comprobamos los beneficios. El espiritismo nos brinda esa visión más realista de nuestra verdadera identidad y sería demostrar una enorme ingratitud por nuestra parte si dejáramos pasar las innumerables oportunidades que la vida pone a nuestro alcance en cada momento presente de la existencia, teniendo el conocimiento de que cada buen pensamiento, cada buen sentimiento, cada buena acción nos acerca a la felicidad, que es nuestro futuro. la felicidad es nuestro futuro, es aquello que nos espera a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias a todos y gracias por estar aquí. Bueno, pues después de aguantar todo esto, pues si queréis hacer alguna pregunta relacionada con el tema, pues con mucho gusto. Yo para romper el gel, Pitágoras era un intuido entonces. Hombre, claro, todos aquellos que son destacados, naturalmente que tienen una tarea, tienen una misión determinada, como es natural, claro que sí. ¿Hay escritos de Pitágoras aparte de los matemáticos? No, no creo que haya nada, sí, sí de los pitagóricos, pero no suele haber casi nada de esto. No. Muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí? Sí. Pitágoras decía que el alma mora en los astros. Sí. Mi pregunta es... Porque siempre tenemos relación todos nosotros con los astros también, porque somos parte del universo. El universo de que está constituido. De un todo. Y nosotros somos parte de ese todo. Claro, muchas veces. Claro, claro. Y luego la inspiración es una sugestión de los espíritus. O sea, la inspiración de un humano... Muchas de las veces los espíritus nos inspiran para que nosotros despertemos, para que nosotros podamos conectar con entidades espirituales que nos transmiten conocimientos, que transmiten orientaciones para nuestro mejoramiento en la vida. sí. Por ejemplo, en la parte en la que ibas comentando en que cada día de la semana correspondía... Todo muy estructurado. Muy estructurado. Que luego también ven de ahí los romanos y de ahí nos llega al calendario actual. Hay una expresión muy clara de que se quiere ordenar el tiempo, se quiere ordenar el espacio. El teorema de Pitágoras precisamente de alguna forma... ¿Esto es señal de que a través de humanos, en este caso, estos espíritus como Pitágoras que han venido... ¿La espiritualera está ayudando a ordenar todo el espacio interno? Ten en cuenta que nosotros vamos avanzando en función de la influencia espiritual. Nosotros caminamos por las intuiciones, por las inspiraciones, por todo aquello que vamos desenvolviendo en la vida. Por sí mismos seríamos como una maleta. Dejaríamos la maleta aquí y la maleta no se movería para nada. Somos nosotros que gracias a ellos nos inspiran y también a nuestra inteligencia, como es natural, que vamos adquiriendo a través de diferentes etapas, diferentes reencarnaciones, diferentes vidas. La inteligencia se va desarrollando también. No tenemos ahora la misma inteligencia que teníamos hace 30 vidas atrás, ¿no? Ahora somos... Entendemos que es así y dentro de otras 30 vidas pues tenemos una inteligencia superior a la que tenemos ahora y comprenderemos mejor también las cosas que suceden y las cosas que acontecen y lo que nos espera. Menos mal, tenemos estos maestros. Ya. Muchas de las veces los mismos espíritus cuando se les preguntan cierta serie de cosas nos dicen que no nos pueden transmitir aquel conocimiento que ellos conocen y que a veces ellos están vetados también, ojo, porque ellos también tienen limitaciones porque nuestro conocimiento está totalmente cortado. De hecho, pues tenemos que hablar de Jesús, ¿no? ¿Cuántas veces hablaba Jesús en parábolas o contando cuentos o historias para que la gente que en aquel tiempo pues le escuchaba pues pudiese comprender lo que él quería, lo que él quería transmitir, ¿no? ¿Eh? Cuando hablaba de la organización y de lo vital que es no adelantarse a esos acontecimientos o querer adelantarse a esos acontecimientos porque afecta directamente no solo al estado mental sino a nuestro estado físico y por supuesto a la vida. Lo que hace es que desequilibra, es decir, si tú estás pensando en una cosa que estás haciendo ahora está bien, pero si estás pensando en una cosa distinta lo que estás haciendo ahora lo estás haciendo mal. Es decir, te desequilibra a ti mismo. Por lo tanto, el primer paso hemos de darlo y cuando terminemos el primero después el segundo. ¿Eh? Yo peco de eso. Yo estoy haciendo una cosa y enseguida quiero hacer la otra enseguida y no termina la primera, ¿eh? Yo soy el primero que me acontece esto, ¿eh? Pero esto es muy nuestro, yo creo que es muy nuestro, ¿no? Porque llevamos una vida muy acelerada todos, queremos hacer tantas cosas al tiempo o tenemos tantas cosas que hacer que, claro, que queremos hacer todo y no terminamos ni siquiera ni la primera ni la segunda, ¿no? Y ya estamos pensando en la tercera que tenemos allí, ¿no? Sí. Más cosas. ¡Gracias!